Para las personas que ya se encuentran Están viendo esta transmisión, este corte informativo meramente Para informarles todo lo que ha sucedido O bueno, a lo largo del día Tanto aquí en Mazatlán como en el país, como en México Y bueno, ahorita vamos a esperar que se conecten más personas Para ya entrar de lleno con información Como les digo, este es un espacio en el que ustedes también pueden poner sus dudas Y bueno, si tenemos las respuestas, nosotros con gusto se las brindaremos Hasta el momento México tiene 475 casos confirmados del COVID-19 en nuestro país 2.445 casos han sido negativos Lo que quiere decir que se decía que eran sospechosos Pero se les realizó la prueba y bueno, han salido negativos 1.656 casos siguen sospechosos Y bueno, estos ya se encuentran pues aislados A la espera de hacerse la prueba O a la espera de los resultados de dicha prueba Hasta el momento van 8 defunciones O sea, 8 muertos Y bueno, la defunción más reciente Que fue en Cancún, en Quintana Roo El paciente tenía 71 años de sexo masculino Y bueno, sufría de hipertensión, diabetes Y también pues padecía de tabaquismo Entonces, ya 5 de las ya 8 personas fallecidas Tienen este registro, ¿no? Este antecedentes de enfermedades como diabetes crónicas Y bueno, veía yo un comentario Veía muchos comentarios ayer Sobre el hecho de que por qué ¿Qué tiene que ver la diabetes con las muertes, no? Con el coronavirus Bueno, al ser Al tener enfermedades crónicas Obviamente esto pues debilita tu cuerpo Y al entrar el coronavirus Que no es una enfermedad mortal Ya lo hemos dicho muchas veces No es mortal Pero si tú ya tienes otra enfermedad Si no estás muy sano Que digamos Entonces sí se complica Pues el asunto De cuando contraes coronavirus Hasta el momento El 60% son hombres De estos 475 casos Que se tienen confirmados Y el 40% son mujeres Entonces, 9 de cada 10 No están requiriendo hospitalización Obviamente tampoco es que anden en la calle No tienen síntomas No tienen síntomas muy graves Pero se encuentran en sus casas siendo monitoreados Dice ¿Qué pasa con los turistas en Maza? Pues es muy buena pregunta De hecho Andábamos nosotros Haciendo pues el en vivo El clima Que todavía lo seguimos haciendo Para llevarles a ustedes Las imágenes De cómo se encuentra Pues el malecón De Mazatlán Y realmente No hemos visto No hemos visto turistas Tenía la oportunidad El día de ayer Sí, el día de ayer Tuve la oportunidad De entrevistar a una persona Que venía de De Chihuahua Y bueno Dice que Pues fue como que No muy buena idea Venir a Mazatlán Porque realmente no Pues no es Mazatlán No hay restaurantes Están cerrados O los que hay No tienen servicio De restaurante O sea No hay mesas disponibles Solamente para llevar Entonces Pues están como que Pues tristes Podría decirse así Porque no es el El Mazatlán que ellos Vaya Ellos esperaban Pero pues bueno Como se les dijo No son vacaciones Es una suspensión Realmente No es que los niños Vayan a tener vacaciones Entonces yo les invito A todas las personas Que hagan caso Esto ya lo dijo El subsecretario de salud López-Gatell No son vacaciones Es una suspensión Esto para prevenir Que la enfermedad Se propague Muchísimo más Y bueno ¿Cuáles serían Las indicaciones Que nos han estado Dando a nivel mundial Para evitar los contagios Por coronavirus No saludar de mano Usar el antebrazo Para cubrir Tu estornudo O tos Lavarse las manos Constantemente No te toques la cara Y quedarnos en casa Yo sé que Estas dos últimas Es Es como que Pues muy difícil Realmente Porque creo que Hace ratito Bueno Me estuve tocando la cara Pero antes de hacer Este en vivo Me lavé las manos Y obviamente Quedarnos en casa Es también un tema Difícil Porque muchas personas Tienen que Tienen que ir a trabajar Pero bueno Vámonos al trabajo Y del trabajo Nuestra casita O bueno Vamos Ahí Siendo muy precavidos Tomando todas las medidas De precaución Dice ¿Qué pasa con Ok Ya la contestamos ¿Cuántos casos Hay confirmados En Mazatlán? Solamente hay uno Solamente hay un caso Confirmado De una persona Del sexo masculino De 47 años de edad No hay más Es la información Que se tiene Entonces Para Marta Romero Ahí está la respuesta Esto ya De hecho El secretario De De salud Aquí De De Sinaloa Pues ya lanzó Un comunicado De que por favor Invitando a las personas Más que nada A no entrar en pánico O que No se dejen Influenciar Por a veces Noticias Falsas Que ven en internet Porque realmente Solamente hasta ahorita Hay un caso Sospechoso Un caso confirmado Perdón Hay un caso Confirmado De una persona De coronavirus Que tiene 47 años Es un hombre Y bueno Esa es la información Que se tiene Ya lo dijo El doctor Efraín Encinas Secretario Del sector salud Aquí De De Sinaloa Entonces Esa es la información Que se tiene Hasta el momento Y bueno Ya suman 8 Los muertos Por coronavirus En México El último fue Se los vuelvo a repetir Fue en Cancún Tenía 71 años La persona Sexo masculino También Como les digo El 60% Son hombres De los contagiados Dice Padecía Hipertensión Diabetes Y tabaquismo Es por eso Que los invito A estar Bien Bien alimentados Y bien sanos El caso de Mazatlán Es importado Es muy buena Es muy buena Pregunta También Pero realmente Hasta el momento No se ha dicho Más Estaremos esperando Hoy por la Por la noche Más o menos Como a las 8.20 O 8.30 Estaré de nuevo A cuenta Aquí para Ahora sí Que hacer El corte De informativo También Estaremos esperando El boletín El comunicado Oficial Si subieron Los sospechosos O si subieron El número De personas Contagiadas Al menos Aquí en Mazatlán O en el estado De Sinaloa Entonces para que Ustedes estén Muy al pendiente Esto es más que nada Una recopilación De todo lo que vimos En la mañana Y de las noticias Y la información Que ha surgido Durante el día Ya cerraron Las playas No, tampoco No se ha dicho Nada de cerrar Las playas Pero Pues se ven Muy solas La verdad Hemos estado Haciendo Los envivos Del clima Para que ustedes Puedan observar Que realmente No hay casi Personas Hoy Hoy vimos Como que A unas cuantas Como a diez Personas Pero Como que En diferente Tiempo Y solamente Eran personas Que iban A correr A hacer ejercicio Entonces Muy pocas Personas Estaban En la playa También en la noche Mis compañeros Estarán haciendo Un envivo Para llevarles Las imágenes A ustedes Dice La persona Infectada Es de su casa Ok Bueno La persona Infectada En la que Tenemos aquí En Mazatlán Al menos Esa persona Se encuentra En su domicilio Aislado Obviamente Está siendo Monitoreado Entonces Esa es Esa es Información Que se puede Dar Hasta el momento Más adelante Se espera Otra vez El corte Informativo Y bueno Yo se los Estaré Proporcionando A ustedes Y bueno Pasando ya A otros temas Que igual Es referente Al coronavirus Ya La Secretaría De Relaciones Exteriores Hasta hoy Fue el único día De los trámites De pasaporte Hasta hoy Y ellos regresan Hasta el 20 de abril Por si ustedes están O tienen ahí Una Una cita La pueden reagendar Entonces solamente Tienen que llamar Y reagendar su cita Comercios vacíos Si los estamos viendo Entonces Pues ya las personas Pues podría decirse Que ya se están Quedando Sin trabajo Temporalmente Podríamos decir Dice Y no entienden El quédate en casa Hola Rosina Que bueno Que la gente Esté tomándolo Con responsabilidad Dice Es cierto Que van a cerrar Tiendas comerciales Como ley Según dicen Están esperando Que se acabe Lo que tienen Para cerrar Bueno Como les digo Realmente Esa información A veces anda Por rumores Porque son rumores Amigos Si ustedes no lo ven En un medio Confiable En un medio Fidedigno En una fuente Confiable No se crean O si De pronto La empresa Ley En este caso Dice Que están esperando A que se acaben Sus productos Para cerrar Bueno Se les cree Pero mientras No se dejen ir Por rumores O chismes Por favor Es una Es una invitación La verdad Hagan caso De eso Porque Nosotros Como medios Les estamos dando La información Que a nosotros Nos da La Secretaría De Salud De pronto Muchas personas Yo sé Dicen Es que esa información Está muy escueta O esa información O falta más O sea Pero es la información Que se tiene Y bueno Tampoco nosotros Podemos especular No sé Dicha persona Trabaja en esto Hablando De la persona Que 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 se encuentra Pues ahora sí Que enferma Del COVID-19 Aquí en El Mazatlán Pero Es la única Información Que tenemos Y bueno De que vayan A cerrar Ley O otras Otras tiendas De autoservicio Pues tampoco Se sabe nada Respecto a eso De De hecho A una pregunta Que me hacían De que si Se iban a cerrar Los negocios Ya se empiezan Aquí a cerrar Pero sería Como por voluntad Propia No porque haya Un decreto O una autorización De que se cierren Restaurantes Si lo hubo Con los cines Con los casinos Con los antros Y los bares Y las cantinas También Pero Los restaurantes Todavía algunos Siguen funcionando No como habitualmente O normalmente Lo hacían Pero si siguen Funcionando Como es el caso Del Univin Que está teniendo Solamente Servicio A domicilio Y bueno El día de hoy Luis Guillermo Benítez Torres Pues ya Pues mencionó Y señaló Que se van a destinar 10 millones de pesos Para Pues ahora sí Que el apoyo A las familias Que se hayan quedado Sin empleo Durante esta contingencia Sanitaria Del COVID-19 Y esto fue dado Por el alcalde Durante la tercera sesión Del Consejo Municipal De Salud En Mazatlán O sea 10 millones de pesos Propios del ayuntamiento Son los que se van A Pues ahora sí Que a repartir A 10 mil familias Que hayan perdido Su Su trabajo O su empleo Dice Cuando Dieran Que hay caso Ok bueno Esa es la única Información Que se tiene Que es cierto Que tienen En caso De ser De negocios O paro laboral Es obligatorio El pago De un apoyo De 30 días Ok Esa información Es bueno Más bien La decisión Ya es propia De De cada De cada jefe De cada dueño Algunos Si están Dándoles Vacaciones Pagadas O algunos Están adelantando Sus vacaciones Para que eso No Pues no dañe Ahora sí que Que pues El bolsillo Porque yo sé Que muchas personas Incluyo Vivimos Vivimos De un sueldo Y no es de que Nos podamos dar el lujo De no ir a trabajar O Solamente Simplemente Quedarnos en casa Pero Ya es de seria Decisión De De cada dueño De cada Empresario En este caso Como lo repetía Hace ratito Hace No sé Dos minutos El presidente Municipal De Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres Pues va A Va a donar Diez millones De pesos A Diez mil Familias Que se hayan Visto afectadas Por el COVID-19 Ahora Vamos a hablar De un tema Que es Que México Pudiera entrar A la fase Tres Y cuándo Y en qué Consiste Esto De la fase Tres Ok Bueno miren Dice Pero como Panamá Es que siempre Está para Reventar Ok Fíjate que Panamá Ahora en un en vivo Que hacen mis compañeros Don Pepe y Eric Panamá se veía Muy Solo Entonces Esto Está afectando A todos los negocios Pero Ahorita Vamos con esta Información que tenemos Que es Qué pasaría O qué Significa la fase Tres La fase Tres Como ya se los había Explicado Ahorita Estamos en la fase Dos Que ya es Contagios Comunitarios Contagios Locales La fase Tres Sería Ahora sí Que resguardarnos En nuestra casa Obligatoriamente Es Creo una de las cosas Que las personas A veces no entienden O que no están Entendiendo Ahorita no estamos En una cuarentena Obligada Por decirlo así Como lo están En España O Italia Incluso en algunos Estados De Estados Unidos Aquí Es más que nada Como Que si nos estamos Adelantando O sea Para prevenir Que esto Se propague Más Entonces No es una cuarentena Obligada Es por eso O es por ello Que muchos Establecimientos Siguen abiertos Pero Realmente No es una cuarentena Obligada La cuarentena Obligada Ya sería La fase 3 O sea Realmente Nadie Sale de sus Domicilios Obviamente Si pueden salir No es de que Se van a quedar Allí encerrados Pueden salir Pero habría Reglas Como Nos las contaba Nuestro querido amigo Rubén De Valencia España Y Michelle Allí en Italia Una persona Tiene que salir Solamente No pueden salir Dos personas De un mismo Hogar Una persona Tiene que ir A comprar El mandado A comprar Pues lo indispensable ¿No? Para vivir Que en este caso Sería Pues los alimentos Pero ¿Cuándo sería Esto De De que México Pudiese entrar En fase 3? Eso sería a partir Del 19 De abril Entonces Ahorita estamos En un periodo De suspensión De clases Vamos a ponerlo así Si se va Al 19 De abril Entonces habría Otros 14 días Porque también Cabe aclarar Que muchas personas Piensan Que cuarentena Es en realidad 40 días Pero realmente No Una cuarentena Son 14 días Donde las personas Tienen que estar Aisladas Ese es realmente El significado De 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 cuarentena Obviamente Me imagino Que la gente Piensa Se Yo sé Que se Les recuerda A cuarentena Cuando pasa Una mujer Un embarazo Pero No En este caso En el caso De las pandemias O virus Una cuarentena No significa 40 días Sino 14 días Y como les digo Si esto Entra El próximo 19 de abril Según así Lo refirió El presidente Andrés Manuel López Obrador Hoy En las mañaneras Serían otros 14 días Entonces Hay que estar Muy al pendiente Cuáles son Las recomendaciones Procurar No No salir No salir De casa O bueno Salir lo menos Posible Porque Podemos también Nosotros infectar Hay que estar Teniendo Mucho cuidado O igual Al llegar a tu casa Sacudirnos los pies Lavarnos las manos Entonces Dice ¿Por qué tiene fecha? Está manipulado Por el gobierno Ok Ok Mira Te explico así ¿No? Esto se da Y te lo voy a leer La estrategia No pudiese No pudiese controlar Así que el proyecto De sana distancia Hay que mantener Una cierta distancia Hoy que íbamos A la farmacia Mi compañero Brian y yo En la fila Teníamos que estar Como a un metro De cada persona Entonces Entonces Esa sería Como una De las medidas De prevención Porque realmente Cuando se está En confinamiento También puede salir Pero También hay que Seguir reglas No se va a permitir Que más personas Estén dentro De un establecimiento O más de diez Como ya varios bancos Lo están haciendo O varias tiendas Que en este caso En la Secretaría De Relaciones Exteriores No se permite Al más de diez personas Ahorita ya está cerrado Y Pues Reabre sus puertas El 20 de abril De darse Que México Pase a la fase 3 Bueno Ya sería Pues que nos proporcionen Más información Para nosotros Llevárselas Pero hasta el momento Eso Así son Como dice Jesús Ramón Rivas Son modelos matemáticos Y algoritmos En base al comportamiento De la epidemia Realmente Eso es Realmente Dice Y para los negocios Pequeños y empresarios Que viven del turismo No hay apoyos Del gobierno Sin dado caso Hubiera Cuarentena domiciliaria Exonerado Los pagos Para los servicios básicos Bueno Como te digo Aún Pues no hay Una cuarentena Obligatoria Perdón Entonces Pues esos apoyos Todavía no sabemos Pero Por parte De Al menos Del gobierno Aquí municipales Ya el Presidente municipal Pues ya decidió 10 millones de pesos Para las personas Para 10 mil familias Que se vean Afectadas Por el desempleo Ante el COVID-19 Dice ¿Qué tan cierto es? Ok Bueno Pues hasta ahorita Solamente hay un caso Confirmado de coronavirus Aquí en Mazatlán Esa es la información Que se tiene Es la información Que proporcionó La Secretaría De salud Es la información Que brindó El secretario Del sector salud Aquí en Sinaloa Frenen Sinas Esperen A la noche Como a las 8 Más o menos Vamos a estar haciendo 8.15 Por ahí 8.30 Ni más ni menos Pero Vamos a estar haciendo Otra vez Otro corte informativo Para llevarles La información Estadísticas Ahorita son las ¿Qué horas son? Son las 4 Con 34 minutos Entonces Vamos a ver Como En 4 horas Cuáles fueron O cómo ha ido avanzando Cuáles son Las noticias Que surgieron Entonces ahorita Bueno Más tarde Como a las 8.30 Vamos a estar Otra vez de vuelta Aquí Que yo estoy haciendo Home Office Que ya lo he hecho Desde el lunes Entonces Ha estado como que Pues aquí Interactuando con ustedes Las personas Entonces Dice Ok Entonces nosotros Aquí estamos Para servirles Cualquier información Que nos llegue Nosotros se las estaremos A Pues a ustedes Informando Rápidamente Saludos para José González Que nos está Saludando desde San Miguel de Allende Guanajuato Aquí está vacío De turistas Por completo Bueno Aquí Si se ven a veces Turistas Pero Pues nada que ver Nada que ver Hace tres semanas Hace dos semanas Realmente a partir Del domingo pasado Ya Las personas Como que empezaron A tomar la responsabilidad De quedarse en casa Y bueno Yo los invito A que Si pueden Háganlo Quédense en casa O si no O si van a salir A sus trabajos Pues sigan Todas las medidas De seguridad Posibles Para que No se contagien Y recuerden Pueden estar Contagiados Pero no saber Porque los síntomas Aparecen de los 14 A los 20 días Si ustedes sospechan Llamen Llamen al número Que más adelante A las 8 O a las 8 y media Más o menos Nosotros Vamos a estar Ahora sí que Haciendo Otra vez El corte informativo Todos los días Invita a la gente Hoy Eso es muy importante Y muchas gracias Por decirlo Invitar a la gente A que no haga rapiña En los centros comerciales Ahí andaba Una noticia Que se Hablaba De De Chedragui En Veracruz Pero realmente No De hecho Era falsa Una noticia Falsa Tampoco hay que caer En las noticias Falsas Es muy importante Eso Pero Por favor No Pues no hacer rapiña Y tampoco hacer Las compras De pánico Porque realmente Hay gente Que Pues Tampoco tiene Pues ahora sí que El dinero Para ir a hacer Tantas compras Y Cuando van No encuentran Artículos De necesidad Básica Y bueno También los invitamos A comprar Lo indispensable Y no comprar De más Porque recuerden No es que no vayan A salir De sus casas Si se da Una cuarentena Obligatoria Pero Compren lo necesario Solamente Para que todas las personas También puedan Alcanzar a comprar Los artículos De primera necesidad Me despido Espero que tengan Una Buena tarde Que pasen Una excelente tarde Y nos vemos A las 8 O 8 y media Más o menos Más o menos Gracias.